Mabel Valanda 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 premios, ¿qué es lo que simboliza? ¿qué es lo que hizo el algebre? Una mujer fuerte y robusta, todos somos fuertes, todas las mujeres somos fuertes, esto es lo que no se tiene que olvidar ninguna, a pesar que por ahí se sentirán débiles y protegidas, pero no es así. Y la orquídea de plata, que parece oro por el efecto de la luz, está en el centro del pecho, del corazón, y bueno, eso habla de mucho amor. También quiero dejar un mensaje para mis colegas que me están descediendo, los pobres televistas, las chicas, que se dediquen al ámbito de la cultura, cuando hagan las coberturas, no hagan las coberturas fugaces, que en un rato él es a otra parte, quédense un rato más en un museo, en exposiciones, hablen con la gente, con las artitas, que ten más tiempo y cuando tengan que reproducir eso en los medios, escriban cambios, para que la gente pueda leer más cosas de lo que le pasa al artista, de lo que se puede ver en los cuadros, en exposiciones, en la pintura, está transmitiendo el arco, el arco al artista. Y por ahí nosotros podemos conectarnos con eso que es de él, siempre es de él. También quiero destacar acá un compañero, Víctor Rivero, porque él, gracias a la tecnología, a la internet, al Facebook, a las cables y tales, que él está transmitiendo directo ahora. Y no solamente este evento, él se dedica a veces en ámbitos culturales inimaginables. Por ahí vos podés ver la olepi, con una acordeona, con músicos populares, una noche, un viernes, cualquier momento. Y es un evento cultural que pasa acá en el cielo. En lugar de estar mirando, qué es lo que sucede en otro lugar, qué es lo que le pasa a muchos artistas. Bueno, muchas gracias. Quiero tener más. Ah, agradecer a mi hermana y mi amiga que están acá acompañándome y si no me la aguanto. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Bueno, gracias a todos. ¿A quién es?